Música Queridos amigos, en este video se compartirán los logros obtenidos por la institución educativa Felipe Aguampo Madayala durante este año. Fueron ganadores en desfile de marcha, ganadores en campeonatos de fútbol, Fue el único colegio de Chosica en participar y clasificar en torneos de debate como Torneo Expresarte, el TIDE, el Debate Defensorial. Además, fueron ganadores de los primeros puestos en la Maratón de Lectura y ganadores en concursos de declamación. Por ello y muchos motivos más, Felipe Aguampo Madayala es considerado el mejor colegio de Chosica. Gracias.